con mimi bueno resulta que mimi en su programa de tv azteca que por cierto no sabía pero se estrenó simultáneo en eeuu y méxico de américa sí ya ves que creo que azteca américa ya solamente reproduce algunos programas de azteca méxico pero ya no es de grupos salinas creo no se la vendieron la vendieron bueno total es que si la transmiten allá y ayer el programa en su tercer programa entrevistaron a influencers no si habían anunciado que iba a estar ley digo y yo me quedé todo el programa esperando a ley digo y nunca salió yo dije devuélvame las entradas como cuáles entradas pues si estabas ahí aplastado en el sillón bueno total de que estuvo que cuno no 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 el tiktoker que cobra mil doscientos pesos por saludo y luego también estuvo ruby si estuvo ruby la la niña está que cumplía 15 años le hicieron una fiesta donde convocaban a que todo mundo fuera y fueron 60 mil personas pero que rápido pasa el tiempo ya tiene 19 años ay no ya me sentí viejo que hace que estábamos planeando la fiesta o a ver cómo le hacíamos para él no te acuerdas ay no yo no no bueno total de que de eso tractor no de me volví viral y me cambió la vida pero realmente fue un programa de eva o sea fue un programa de eva no de eva de eva con h ok la verdad daba flojerita da flojera el contenido porque buscaron personajes que 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 iban a contar o sea ruby que hay que me tuve que ir al psicólogo hay bueno o sea no es gran cosa no es que verdaderamente te cambió la vida o sea te cambió el momento creo yo en el momento te volviste súper viral y lo que quieras pero esta fama es de cinco minutos o sea tampoco es que tengas mucho que contar y mucho que platicar porque los vídeos virales ahora sí que ahorita ya sale uno y en dos segundos al otro ya te quitó el reinado no o sea es muy efímera la fama por lo tanto poco que decir por eso el programa fue aburrido porque los entrevistaban y era de realmente no hay nada que contar no sé vico creo que hicieron quisieron hacer un programa oportunista para colgarse de plataformas digitales y que la gente las viera pero yo no me imagino a mi tía la cuca frente a la tele con sus chetos y con su coquita viendo al tiktoker este o sea yo no lo no veo a mi tía la cuca mi tía la nos pasó a muchos que le ponía ciencias y esto que y lo que sigue te hago un corrido te mato un pollo que hago que hago después de lo que dijiste si la verdad si estuvo aburrido y pues es que no había de dónde escarbarle no que le podría preguntar a ruby pues no aquí que no quería fiesta que bailaste en tu fiesta cuántos invitados tuviste y ya de cómo de a cuánto fue la chiva porque además lo que pasó ahí es que las siestas de 15 años están sobrevaloradas mucho en el mundo latino no la en los latinos está muy sobrevalorada porque son 45 horas de fiesta en la que se gastan una millonada y que verdaderamente los involucrados y la y la festejada a veces ni siquiera lo disfruta lo que dijo rubino que ya no quería fiesta y que finalmente la convencieron y se armó un desastre pues yo siento que no había mucho verdaderamente que contar mira osvaldo castillo nos da un super chat los veo muy poco en vivo esto de esto es de ayer dice osvaldo en cinco dolarotes gracias osvaldo gracias y ramírez protagonizó novela antes de lpp que es el pp el pp el pp morir para vivir muy buena y poco recordada saludos yo sí me acuerdo de esa novela en el pp el pp no sé pero los parientes pobres parientes pobres ándale ven morir para vivir salía susana los amantes te acuerdas ella era la prota para susana susana salía eric rubín y creo que eduardo capetillo sí creo que sí y claudia como para ir al 89 no y también si este también está aquí no me acuerdo bueno muchas gracias por el dato pues sí esa es la que a la que me refería ayer que los parientes pobres no había sido la primera pero tú bien lo dijiste que no era la primera sino que había hecho otras no tan recordadas sí y luego por cierto ella estaba leyendo en milenio que dijo claudia ramírez que habló sobre su personaje de fuego ardiente y yo lo que digo es que a ver creo que le estás poniendo muchas alas a los tacos porque al final del día o sea la premisa de una pareja donde la mujer es mayor y el hombre es menor pues la vimos desde hace siglos en mirada de mujer o sea no me parece que sea una premisa verdaderamente sorprendente en el 2021 no en estos tiempos ya no porque de hecho tienes hasta tus términos de cúgar y estas cosas o sea me parece que le echaste mucha cremilla al taquito pero sí creo que obviamente siempre será interesante pero no es una novedad vaya tampoco es que estén marcando un par de aguas de hecho ni siquiera mirada de mujer existió mirada de mujer era un remake de una telenovela colombiana señora isabel entonces sí pues desde ahí no correcto entonces no claudia no estás partiendo nada y que porque no terminó las palabras porque porque no podemos decir palabras eso tratamos de cuidar nuestro vocabulario no si no es que me falten las letras es que no lo podemos hacer porque hay reglas no pues porque dicen que porque no terminó las palabras aunque por ejemplo que dije eva y no digo la palabra porque hay que disfrazarle muchachos hombres sino acá ya saben o sea para seguir vivos bien en youtube tenemos que hacerlo no hay que también ya saben que al bichito y ya todo esto como le hemos bautizado no nosotros no sino el mundo tenemos que recurrir a ciertas palabras de hecho por ejemplo si ustedes ven muchos títulos nosotros casi no lo hacemos pero en muchos otros canales modifican los títulos poniendo puntos o poniendo número o números en letras en lugar de un exacto y no lo hacen ni porque no sepan escribir ni porque estén tontos sino porque hay mucho cuidado en lo que en lo que decimos aquí entonces uno lo tiene que aderezar por eso el dato cultural del día ahí para ahí la explicación del por qué los títulos y por qué nuestra forma de hablar en ocasiones porque tenemos que cuidarnos de hecho también antes del programa el productor me dijo vamos a hablar de este este tema y les dije no porque automáticamente pues del vídeo lo van a esconder si hablamos de ciertos temas nos esconden no que triste que no podamos hablar de todo mira tenemos otros súper chats profesor darwin carrillo luna nos manda 50 pesos mexicanos y nos dice yolanda aventura exparchis fue pareja de gerardo emmer en corazón salvaje deberían preguntar si sabe algo al respecto de la muerte del chavo yo creo que los que más pueden saber son los que estaban en la telenovela no manuel ojeda isaura espinoza maite en la paloma no en la paloma esta fue antes no que no me acuerdo tanto dos años dos años atrás fue corazón salvaje y luego fue la paloma pero bueno pues igual y sabe algo si corazón salvaje fue del 93 y la paloma fue en el 95 ok y tenemos gracias profesor darwin aquí la aquí le hablamos de todo y si tenemos a yolanda aventura le preguntamos cómo no es mani aguilera dice nos manda 129 pesos mexicanos muchas gracias mani muchas muchas gracias y jesús que padre que hablaron de mí yurem los quiero mucho gracias mani te queremos pues si yurem el único que sobrevivió al fallido experimento este de revivir la nueva banda la nueva banda que no pues no lo lograron pero es que también haber allí yo creo que la estrategia fue mal mala porque cómo quieres crear una nueva banda si la otra estaba todavía vigente está todavía entonces no es posible no se puede es como alexander hacha que es como un emanuelito pero pues si tenemos el emanuel vivo pues tú quieres al original no pero aparte los mismos timbiriches han de haber dicho cómo que viene otro a quitarnos nuestros auditorios nuestros reencuentros y nuestros no sé qué le han de haber dicho a la televisa ok vamos a hacer el programa pero ahí muere si de hecho creo que los obligaron un poco a hacer esto porque en el documental no tenía yo fui a ver el documental tiene el documental justamente te hablan de eso producir de cómo los obligaron por o sea fue muy complicado generar los derechos etcétera luego creo que diego chonix no podía estar una con mucho lío pero hasta le faltaban llorando ahí no lo que yo no quiero que otro timbiriche y que no sé qué hay si ya me ya me acordé que lloraba como magdalena diciendo que ya no quería otro grupo de un que yo sí ya me acordé miguel h se llama la misma piedra gracias es que estaban en la disyuntiva según el documental de ir o no ir no y al final pues como que si hubo ahí algún arreglo y los 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 llevaron en cada reencuentro que han hecho ha habido drama porque también en el siguiente el dramón era pues si va a venir paulina no va a venir que si le ofrecemos no sé que esta cantidad pero que ella no quiere por aquello siempre hay drama para los reencuentros de timbiriche hablando de timbiriche